Libre de manchas, libre de todo ¡Chicos! Hoy les traigo un super, super, super video de mascarillas ¡Sí! Ustedes no saben las ganas que tenía de traerles este video ¿Por qué? Como leyeron en el título, es una mascarilla de arroz Ustedes saben que el arroz es el ingrediente favorito de Modo Maya Así que vamos a comenzar Yo me imagino que la mayoría de las personas que han llegado a este canal Han visto 7 días usando agua de arroz en el rostro Y si no has visto ese video, que es muy, muy, muy popular en mi canal Se los voy a dejar aquí arribita para que vayan y vean Conozcan todos los beneficios del agua de arroz para el rostro Y bueno, usen el agua de arroz como tónico facial Esta mascarilla de hoy es anti-edad Usted hace esta mascarilla una vez a la semana Y bueno, vas a lucir 10 años menos Créeme, créeme Miren que yo siempre les digo que el arroz es el secreto guardado de las asiáticas Que por eso es que tienen ese rostro así, super blanco e iluminado Super glow Es por el arroz El arroz es mágico Por eso yo les hice aquella vez ese videito de agua de arroz Yo de verdad lo uso a veces cuando estoy preparando el arroz Yo cuando lo lavo, me echo esa agua O sea, la aguita blanca que sale Sí, esa es la que yo me echo Pero de verdad trato de usarla así como les estoy diciendo antes de hacer el arroz O haciendo esta mascarilla que les voy a enseñar hoy Así que no perdamos más tiempo y vamos a ver cómo se hace Cómo se prepara y cómo se pone esta mascarilla Para hacer esta mascarilla necesitarás un tercio de taza de arroz Luego llevaremos esa cantidad a hervir Sí, vamos a hervir el arroz en una ollita Así para que salga esta aguita blanca que están viendo Que es la que bota el arroz Vas a dejarlo alrededor de 2 minutos, 3 minutos Dependiendo de tu arroz Esto es para que se ablande un poco Luego vamos a colar el arroz No boten el agua porque la conservaremos para un paso más adelante Que luego les diré Ahora necesitaremos leche Puede ser leche de cualquier tipo Pero yo usé leche de coco Tenemos que calentarla Muy, muy caliente También necesitarás una cucharada de miel Y ahora comenzaremos a mezclar todo La cucharada de miel y dos cucharadas de leche caliente Ahora mezcla bien todos los ingredientes Si no puedes mezclarlos bien Puedes triturarlos en tu licuadora o trituradora Así como hice yo Para que el arroz quede bien, bien machucado También lo puedes hacer con un machacador Lo siguiente que debes hacer es colocar esta máscara en la piel limpia y sin humedad Así como la tengo yo El arroz es un ingrediente cosmético con propiedades milagrosas rico en vitamina B Que estimula la regeneración celular y retrasa el proceso de envejecimiento Nos ayuda a eliminar las arrugas, combate el acné, elimina las manchas Deben aplicarlo así por todo el rostro También lo pueden hacer con las manos Yo les recomiendo también que se lo apliquen en los labios para que los tengan más claritos También en la zona del bigote Y así vamos a esperar a que esto se seque Me quité el poquito que me había echado en los labios para poderles hablar Pero ustedes se lo dejan todo el tiempo Para que se les ponga blanco Y esta parte de aquí del bigote también Esto todo va a blanquear tu rostro Ustedes saben que el arroz es maravilloso Además el arroz posee minerales como el fósforo y el potasio Esenciales para mantener tejidos musculares resistentes y tensos Y para regular la cantidad de agua de nuestro cuerpo Este es el último paso y sí, como vieron, vamos a retirar la mascarilla con el agüita de arroz que habíamos dejado al principio Se lavarán el rostro así como están viendo Retirarán todo el exceso de mascarilla que tengan y los arrocitos Y tienen que dejarse el agua así secar solita Así como cuando usamos 7 días agua de arroz en el rostro Bueno, igual que se seque Y bueno, los pedacitos de arroz Esos después se caen solos Un rostro muy, muy, muy blanco y libre de acné Libre de manchas, libre de todo Muy blanco, miren Y poros cerraditos Miren, definitivamente el arroz es mágico Me siento así como fresca El rostro divino Aparte que lo siento súper suavecito No se imaginan Y me veo súper mega blanca Díganme que no Esta es nuestra nueva mascarilla favorita Hasta que, no sé, llegue otra Así que, sigan viendo el video Vieron que es súper fácil No tiene nada más allá O sea, miel, lechita y arroz Estoy segura que esos tres ingredientes los tienes en la casita Así que esa mascarilla la vas a hacer hoy mismo Y me vas a dejar en los comentarios que te pareció Yo les quiero decir que tengo el rostro increíble Porque la hice hoy Y de verdad que, no, no, no Quedé enamorada Ustedes vieron como les hablé Apenas me la quité Aparte que como te lavas el rostro con el agua de arroz No, no, no Es una sensación de culito de bebé O sea, se lo juro Literal Y bueno, 10 años menos 10 años menos Cero arrugas Cero patas de gallo Cero nada Nada Que la edad no pase por ti Solo para la experiencia Para más nada Y esto se debe a que el arroz Tiene propiedades milagrosas Es rico en vitamina B Que estimula la regeneración celular Y retrasa el proceso de envejecimiento Puede eliminar arrugas en la cara y en el cuello También en las manos Usen agua de arroz en las manos Yo les doy ese datito También como les mencioné Nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea También te ayuda a reducir cualquier inflamación Y nos mantiene la piel suave e hidratada Así que les recomiendo que hagan esta mascarilla una Una vez a la semana Sí, yo sé que a veces cuesta malgastar el arroz Porque en esta mascarilla Sí, no podemos hacer nada con el arroz Hay que botarlo Por eso les dije que hay que agarrar una poquita cantidad O sea, yo agarré un tercio de taza Y con eso me alcanzó perfecto También me sobró mascarilla Que la puedes guardar para, bueno No creo que te dure una semana Si la haces el lunes La vuelves a hacer el domingo Antes de que se dañe Y la mantienes refrigerada Y también pueden usar cualquier tipo de arroz Ustedes vieron que a mí me costó machucarlo Porque lo pueden hacer con el tenedor Yo lo tuve que hacer en el triturador Porque el tipo de arroz que yo tengo Es basmático y de verdad cuesta Porque es como más duro que el normal Puedes usar el que sea el de tu país Yo estoy segura que el arroz ese De jazmín, no me acuerdo ya el nombre Que yo comía en Venezuela Ese era el arroz fenomenal Para esta mascarilla Aunque bueno, el basmático estoy segura Que también me da todo, todo, todo Todas las propiedades igual Aparte que también es orgánico Entonces, bueno, 20 puntos Pero no se paren por eso de que Ay, que no es orgánico o es basmático O qué sé yo No, cualquier tipo de arroz funciona Recuerden que en los años del cataplum No existían cosas orgánicas O cosas no sé qué O cosas no sé qué No, era todo así Arroz el que se hacía en ese momento Por eso siempre les digo Que usen productos naturales Son mil veces mejor ¿Por qué ustedes creen Que las personas de antes duraban tanto Y bueno, con esa piel hermosa? También era porque se han alimentado Mejor que nosotros ahora Todo tiene que ver Alimentación, cuidado de la piel Todo va de la mano Espero que les guste Esta mascarilla Que la hagan Que me comenten Que me digan que sí Que gracias Maya Me volviste a salvar la vida Con el arroz Porque de verdad El arroz es milagroso Milagroso Y no sé Díganme qué otra mascarilla Quieren ver aquí En modo Maya Otra mascarilla Secretos asiáticos Los voy a buscar Ahí vieron Estamos estrenando Esto aquí atrás Qué hermoso Estoy muy contenta Estoy muy contenta Gracias por todo Gracias por tanto apoyo Ahora vamos con los saluditos Del día de hoy Para todos esos Maya Lovers Que han estado súper súper pendientes En mi Instagram Y el primer saludito Es para Angicita Rayita abajo 1998 Muy práctica ella Miren como puso La campanita De los dos canales Otro besudote Y saludote Para MariGLZ2220 Besito y saludito Para Nayita Rayita abajo 04 Andrade Y por último Tengo aquí A Leyaniz Ramos Rocha Un besudote Para todos Y ya sabes Que si quieres un saludito En mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandarme un capture Así como hicieron ellas A mi Instagram Que está apareciendo aquí Con la campanita Activada de los dos canales Y yo te voy a estar saludando En mi próximo video Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olvides suscribirte En ese botoncito rojo Que dice Suscríbete Por favor Regálame muchas 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 manitas A arriba Y sígueme a través De todas mis redes sociales Que están acá abajito En la cajita de descripción Les mando un beso Tutututute De aquí hasta allá Y nos vemos En un próximo video Chao Bye ¿Qué muerro va a hacer la nariz? Oh my God